¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos desde la distancia de parte de Ancherito Caligre 58, su humilde servidor y aquí con mi compa, mi productor musical RG Estudio Guatemala. Ya tenemos un amigazo que vino desde Santiago Zacatepeque, vino a visitar RG Estudios y pues le dimos ahí la oportunidad para que viniera. Bueno, no soy yo el de la oportunidad, sino que RG Estudios fue el que... Bueno, yo lo traje acá, ¿verdad? Para que él viniera a mostrar su talento. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que nos está viendo a través del live, muy temprano live. Qué raro se siente hacer un live tan temprano. ¿Está Rancherito? ¿Cómo está Rancherito? Bien, ahí todo bien, nítido ahí ya, amenizando ya porque tenemos concierto este 8 de marzo. ¿Dónde vas a estar el 8? ¿Dónde vas a estar el 8 de marzo? En Cuincu, Huevete Nango. ¿Vas a ir? Claro que sí. ¿Y yo? Yo no me raro. ¿Y yo qué? Vas también. Bueno, a lo que venimos Rancherito, hoy pues me encontró ahí como que un poquito ocupado en el estudio haciendo, escribiendo una canción para una estimada dama guatemalteca y que vive en Estados Unidos. El Rancherito me puso mucho frito con los live rosados, estoy yo en el teléfono de él. ¿Cómo pongo esto? Déjenme presentarles aquí a mi amigo, pero primero quiero saludar a Rancherito, ¿no? Rancherito, ¿de dónde sacaste aquí al cuate este? Ahora es que yo llegué ahí al estudio y lo encontré por ahí, y pues me dijo que quería conocerte y pues le hice de ahí, le complací. Bueno, te lo trajiste, ¿verdad? Para acá, para RG Estudio, ¿verdad? De paso sí se vino. No, pues bienvenido, Alex, ¿te llamas, viejo? Así es. Bueno, vamos a pasarle el micrófono a Alex. Alex, también. Muy bien, pues te vamos a... Yo te voy a estar aquí. Ok, dale, Iguien. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos ya al muchachón. Bueno, Alex, bienvenido a Cobán, hasta el rapaz. Gracias, pues ahí... Aquí tenemos a mi amigo. Muy contento y esto es algo muy inesperado que también esperaba de pronto, ¿verdad? Pues... Y el objetivo era llegar a Canaglades y darme a conocer. Gracias, pues, esta oportunidad por venir. ¿De dónde sos a eso? De secado Zacatepeque. Zacatepeque, ¿sabes? O sea, venís como aproximadamente unas 7 horas, ¿no? Sí, es. Guau, es increíble. ¿Qué te motivó de venir aquí a Cobán, o sea, con qué intención, o sea, qué te motivó, qué te trajo por acá, por la parte de los rusos? Ja, ja, ja. Bueno, pues, me motivó a venir a superarme en otra junta, ahora mismo, y eso era, como, a ver, que estaba muy en crisis, había todo hecho estos caros y... Bueno, pues, ahorita vengo acá a representar a Santiago Zacatepeque. Sí, ha llegado, hasta ahí ha llegado, ¿qué opinas de todo lo que hemos hecho por acá? Bueno, pues, yo opino en primer lugar, felicitándote a ti, Rubio y a Miguel, ya que estás apoyando a los artistas, a lo nuestro, ¿verdad? Pues, el rancherito, ya que él, pues, se ha superado, a pesar de las críticas que le han dado, pero ha tenido también, así, las suficientes cosas, y al lugar que nos trae, a ver, que nos critican, muchas cosas, ¿verdad? Ya le quité el, compa, ya le quité el concierto. Es un gusto de estar aquí, presentar un poco de buena música que les puse a presentarles este día. No, pues, este, bienvenido, Alex, a Alta de la Paz, la verdad que has dejado mucho tiempo para estar aquí, y, pues, bienvenido a estas tierras, a la paciencia, que todos quienes nos visitan, pues, todos sean bienvenidos. ¿Verdad? Y, pues, ahí yo me estuviste contando que, que tenés talento para cantar, y, pues, la verdad que yo admiro mucho a las personas que vienen desde muy lejos para venir a ser escuchados, y, pues, este, y que yo también, verá, tenga el tiempo para escucharte. Yo sé que es un poquito complicado encontrarme. ¿Cómo fue que encontraste al rancherito para que te trajera por acá? Pues, ahí yo venía para Canaglades, y, entonces, pues, pues, cabal, y dije, rancherito, ¿qué onda? Y yo sé que, bueno, y cabal me saludó, ¿qué onda? Espera, me voy a dar la vuelta, y, pues, pues, y, pues, después, entró ahí en Canaglades, y, pues, bueno, si querés, si me están las compañías aquí, ¿Hace cuánto que estás cantando, pues, Alex? ¿Hace o Alex? Alex, ajá. Yo llevo cuatro años. ¿Cuatro años cantando? Sí. ¿Y te has preparado? Y con estas rosas rojas. Ajá, dale, dale. Yo tengo 24 años, bueno, pues, las cosas de la vida me he preparado para seguir a lo artístico, ¿verdad? Aunque no ha sido nada fácil, pero ahí le vamos practicando poco a poco para mejorar. Ya. Este, no, pues, este, qué bueno, Alex, yo ya te escuché y más o menos me enseñaste una grabación que hiciste, un cover, ¿no? Sí. Y, pues, este, yo la verdad aprecio mucho el que vengan a buscarnos hasta aquí a RG Studio Guatemala, no está nada cerca. Pues, aunque estamos muy contentos, siempre vamos a estar contentos de recibir a los amigos que nos visitan. Yo he visto muchos muchachos que han ido a Canaglays, a la tienda Canaglays, a presentarse, ¿no? A que les hagan una transmisión, y, pues, qué bueno, qué bueno, y no te miras. No, no. Aquí me fue. Ahí está Rancherito. Pues, ahorita Rancherito haciéndolo también de promotor, porque me lo trajo, mirá. Ay, trajiste un disco también, ¿no? Sí, te lo dejaron. Ahí está en la mesa. Vamos a ir ahí. También Rancherito me trajo el disco de un amigo, que es cantante. Vamos a escucharlo al ratito. Me sorprende un poquito, porque en estos tiempos ya no se usan discos, CDs. Este, pero quizás ahí tiene grabado su material, y le gustaría, pues, que escuchemos su material, a ver si creo que trae cinco temas. Bueno, estamos también en la página de Rancherito, calibre 58. Hoy Rancherito se volvió promotor también de talentos. ¿Qué tenemos en el disco? Me trajo un disco, Rancherito, me trajo un disco, de, ¿cómo se llama el amigo? Se llama José Alonso, ¿de dónde es él? Si no estoy mal, de la capital. De la ciudad capital, José Alonso, por si estás viendo la transmisión, ya tengo tu material en mis manos, ya tengo tu disco, tu CD, y pues, me trae nostalgia, porque ya hace tiempos que no miraba yo, que me trajeran un... Y ahí te dejó el número, y le puse yo así, sé porque es cantante. Ah, es cantante. La sé de cantante. Por ahí vamos aprendiendo un poco. Vamos a escucharlo al ratito, voy a conseguir un aparato, porque sinceramente ya no hay aparatos, yo ya no tengo un aparato así como para escuchar esto. ¿En el carro? Creo que sí se puede. Sí, en el carro sí. Sí, sí, ya tengo mi carro, todavía tengo para poner un CD. Ahí vas a colocarlo. Así que, José Alonso, buena onda, gracias por mandarme tu material, traes cuatro temas, te vi pasar, soy aquel, te vi, imagino que son, son de tu autoría, y pues eso también se valora mucho. Gracias por presentárnoslo, y vamos a escucharlo con mucho gusto. Ahí está llamando Oswald. Ahí nos está llamando Oswald, ayuda. Le vas a cortar la transmisión. Bueno, pues a lo que viene entonces, mi amigo Alex, yo quiero que cantes, que a ver si le damos chance ahí con la guitarra, para que la gente también escuche, verdad, y de pronto, pues dice. eh... Y onder r Jimé Spencer. pero yo a eso, me si la gente hay que tomar, yo no me dicen mucho con a todos,